Nos encontramos propiamente en la comunidad de Obrajuelo, ubicadas en las costas del Gran Lago de Nicaragua, donde las más de mil familias que habitan en esta zona rechazan rotundamente la construcción del proyecto del canal interoceánico, ante el temor de ser desalojados de sus tierras. Esta comunidad tiene un gran potencial turístico por su ubicación en las costas del Gran Lago de Nicaragua, que la hace gozar de un clima agradable. Otro de sus atractivos es un hermoso paisaje que ofrece la isla de Ometepe. En estas tierras nace el río Obrajuelo, de donde toma el nombre El Poblado. La mayor parte de las viviendas pertenecen a humildes pescadores como Doña María Espinosa, que llegó a estas tierras hace más de 50 años. Ella es una de las personas que rehúsa salir de este poblado por la posible construcción del canal interoceánico. Vivir uno aquí tranquilo con sus animales, sus chivos, sus chanchos, sus gallinas. Si no tengo que comer, voy a la playa y me come un pescado. Entonces, eso es la cosa aquí. Aquí no queremos que nos saquen. Obrajuelo fue una de las primeras comunidades que fueron censadas por los chinos. La mayor parte de los cercos están marcados. Además de la pesca que realizan en el lago de Nicaragua, sus habitantes se dedican al cuido del ganado que existen en las haciendas de la zona. También tienen aves de corral y crianzas de peligüey. Esta vida campestre se resiste en abandonarla por el proyecto canalero que entregó el gobierno de Nicaragua al empresario chino Wang Jing. Y la verdad es que no queremos nosotros que nos vengan a expropiar de nuestra casa porque este es nuestro hogar. Como usted mira, aquí tenemos animales y tenemos toda crenza de animales. Y ese es el miedo, pues, de que no estamos dispuestos. La verdad es que no estamos dispuestos a que nos vengan a sacar. Peor una persona que ni siquiera es de acá. El hecho de que Ortega haya hecho la concesión con esta gente, no tenemos nosotros por qué pagar ni que tampoco nos vengan a desalojar de nuestras tierras porque para eso viene tomado en cuenta el pueblo, como dice el pueblo presidente. No se nos ha hablado de reubicación. Tampoco se nos ha dicho qué cuestan nuestras estructuras. Nosotros hemos vivido toda la vida aquí durante 50 años, que yo, yo, que tengo la edad de 57 años, he vivido 50 años aquí, yo vine de 7 años, y aquí no habíamos tenido el problema que tenemos a la actualidad. Mayra Montiel tenía los planes este año de construir dos cuartos para su familia, pero la incertidumbre de ser desalojada de su casa por estar ubicado en la ruta por donde se espera construir el canal interoceánico la mantiene en la incertidumbre. Esta misma situación reina en este humilde poblado del municipio de San Jorge. Desde que ellos pasaron censando, la gente de la Procuraduría nos dice no sigan construyendo porque se van a ir de acá. Y bueno, nosotros tememos a eso, pues nos han parado, los que hemos estado construyendo, nos han parado de seguir porque ellos nos dicen no construyan porque de aquí se van a salir, de que el canal va a pasar por aquí, aquí va a pasar, y se tienen que ir. El barrio no está de acuerdo. No sé, el presidente, cómo hizo con venir haciendo esas cosas sin venir a contar con uno. Aquí me habrán dicho que viene a venir a sacar a uno como que yo quería ir a correr de su casa. Yo creo que el gobierno está haciendo mal la parte. De acuerdo a los pobladores, en esta comunidad el canal interoceánico tomaría la ruta del Gran Lago de Nicaragua, pero hasta el momento no ven ningún indicio que el megaproyecto arranque este año, porque los generadores de los parques eólicos se mantienen firme en esta zona de Rivas. De que entre Rivas y La Virgen hay más de mil torres eólicas y cada torre tiene un precio estimado de 800 mil dólares. Si el canal, como dice el señor este, Talavera, fuera a dar inicio en el mes de diciembre de este año, ya esta cantidad enorme de torres eólicas ya comenzaran a ser desmontadas y nosotros acabamos de venir de un lugar que se llama Los Campamentos y ahí nos informaron que acaban de instalar dos torres eólicas más. El rechazo al proyecto del canal interoceánico se ve reflejado en las manifestaciones organizadas en diferentes municipios del departamento de Rivas, como Potosí, Tola, San Jorge y la isla de Ometepe. También el descontento se refleja en las pintas que aparecen en las viviendas y paradas de buce. Con imágenes de Mauricio Ramírez, Néstor Telles, NotiVoz.